Música Ashoka es una organización que está presente en más de 80 países y tenemos más de 3.000 emprendedores. Alrededor del mundo. Ashoka trata el emprendimiento social y busca resolver de manera radical problemas urgentes con soluciones innovadoras. Aquí está Ibrahim Cordero, que es uno de nuestros emprendedores sociales en una maravillosa idea de emprendimiento que se llama Zona 100% Libre de Discriminación. Una de las cosas que vimos es que la misión principal de Ashoka, como lo llama la visión Ash o la visión, todos debemos ser agentes de cambio. Un agente de cambio es aquella persona que se moviliza como ustedes, que es sensible y que tiene habilidades emprendedoras de cambio como la empatía, el trabajo en equipo, la iniciativa para el cambio y el liderazgo colaborativo. ¿Cómo ve Ashoka esto? No es solamente un discurso donde no somos sensibles ante una causa. Somos personas que nos involucramos y buscamos transformar esa sociedad. Nuestros líderes del cambio, nuestros emprendedores sociales, una de las cosas que vio nuestro director Bill Dryton es que todos ellos tenían en común estas cualidades. Y de lo que se trata ahora es que nuestros chamos sean más empáticos, nuestros jóvenes sean más empáticos y nuestros niños sean más empáticos y nuestros jóvenes practiquen estas habilidades desde muy pequeños. Una de las tendencias que vemos hoy día es justamente que se ha cortado la edad en los jóvenes que ahora emprenden y tienen emprendimientos exitosos. Otra de las cosas importantes de Ashoka tiene que ver con el cambio de raíz. Es decir, nosotros nos preocupamos de emprendedores sociales que definitivamente resuelvan el problema de raíz, hagan un cambio radical y a eso lo llamamos impacto sistémico. ¿Cómo de una manera innovadora, una solución que antes no había sido probada, por lo tanto no se había logrado resolver ese problema? Por resolución personal esta es una zona 100% libre de discriminación. Y es interesante porque estamos hablando de tecnología, yo creo en la tecnología, creo que es importante, pero también es importante tener como insumo de repente un pendón, una hoja blanca, si estamos en la disposición de hacer el trabajo, de ir a cualquier lugar. No importa, a veces la tecnología falla, creo en ella, creo que es importante, pero fíjense, hoy me pidieron a mí que viniera, no pudimos colocar la imagen en la pantalla, y aquí estoy yo con un pendón pequeño, quizás todos no lo puedan visibilizar, pero pueden de repente acercarse luego y decir de qué trata la campaña zona 100% libre de discriminación. ¿Nosotros creemos? Sí, fíjense algo, nosotros trabajamos con qué es lo que es la discriminación, y justamente tiene que ver con eso, es visibilizar al otro, entender al otro desde lo que es, no desde lo que yo quiero. Una cosa que para nosotros es muy importante es que nunca debemos tratar eso de ponernos en el zapato del otro, es absurdo. Si yo calzo 45, no me puedo poner un zapato 37, jamás. Por lo tanto, no soy de los que me dedico a estar pensando en cuál es el problema que tiene el otro. Simplemente si tiene un problema, ver cómo lo puedo resolver, cómo lo puedo canalizar, cómo le puedo dar herramientas para que lo resuelva él, lo resuelva ella. No lo tengo que resolver yo. Y es algo que nosotros venimos trabajando, trabajamos con herramientas no convencionales, utilizamos la música, utilizamos un poco lo que tienes tú, el trabajo que tienes tú, que estás haciendo, nosotros hacemos eso. Y trabajamos buscando la reflexión, buscando que sientas, que te estremezcas algo. Por ejemplo, fíjense algo. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de discapacidad orgánica. Nosotros trabajamos en la asociación, bajo zona 100% libre de discriminación, tenemos tres áreas. Prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de la discapacidad, creo que somos la única organización que está trabajando en prevención de la discapacidad, a la vez que buscamos la inclusión de personas con discapacidad en todos los espacios. Incluso trabajamos prevención de discapacidad en personas que ya tienen discapacidad. El hecho de tener una no quiere decir que no pueda adquirir otra. Y trabajamos todo el tema de la sexualidad. La gente dice a veces, pero bueno, ¿cómo se mezcla todo esto? Bueno, si soy una persona, soy un agente sexual, puedo tener discapacidad y además puedo vivir situaciones de riesgo asociadas a una infección de transmisión sexual. Si yo no logro reconocer al otro desde la sexualidad y desde lo que es, no puedo hablar de participación plena y satisfactoria. Y nosotros intentamos mover con herramientas que no sean las convencionales para llegar a la información. Por ejemplo, tenemos una exposición que se llama La discapacidad en el cómic. Héroes, villanos, víctimas y alter egos. ¿Qué hacemos nosotros? Con una serie de personajes de superhéroes, generalmente reconocidos por todos, algunos y otros no. Los exponemos y planteamos que esos personajes tienen discapacidad. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es discapacidad orgánica? ¿No? Bueno, discapacidad orgánica es cualquier situación de tu organismo que te pone en una situación de discapacidad. Por ejemplo, la diabetes. Si estoy en una situación, se me elevan los niveles de azúcar, entonces entro en una situación de discapacidad, por lo menos temporal en ese momento. Incluso eso puede ocasionarse a que me puedan, si no tengo un buen control, puedo recibir una amputación. En ese caso me voy a convertir en una persona con discapacidad neuromúsculoesquelética por una amputación o pérdida de un miembro. Y así vamos trabajando. Entonces, fíjense nosotros, por ejemplo, ¿conocen a Iron Man? ¿El superhéroe? ¿Conocen a Iron Man? ¿Lo conocen? ¿Iron Man tiene algún tipo de discapacidad? ¿Qué discapacidad tiene? Tiene problemas cardíacos. Entonces, Iron Man es un superhéroe con discapacidad orgánica, insuficiencia cardíaca, que utiliza un marcapaso de alta tecnología para poder hacer su trabajo. Eso es lo que nosotros hacemos. Utilizamos herramientas que no parecen convencionales. La gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver Iron Man con discapacidad, con un superhéroe? Pero cuando vamos a las comunidades y la gente se identifica, wow, yo veo Iron Man, oye, ¿verdad? Tiene un problema del corazón. Eso es una insuficiencia cardíaca. ¿Qué es el aparato que tiene? Un marcapaso de alta tecnología. Y con eso, el joven, los participantes, empiezan como a sensibilizarse con el tema y empiezan a hacer conexiones. Hemos encontrado personas que han visitado nuestra exposición y que nos las han recomendado. Wow, tú que trabajas discapacidad, tienes que ver una exposición que se llama la discapacidad en el cómic. Bueno, esa exposición es mía. No puede ser, es genial. Mira, yo todavía la vi hace cinco años y todavía la recuerdo. Intentamos que las personas cambien desde la transformación y desde la sensibilidad y de comprender lo que está viviendo. Que no sea como una cosa que creo que es una deficiencia que tenemos en todos los espacios, es que vemos la información como algo académico. Y la información debe sentirse, debe vivirse. Es la única forma en que podemos hacer cambios para que empieces a vivir. Nosotros creemos desde Arnosis es que tú tienes que vivir un cambio interno. Una vez que tú hagas tu cambio interno, que tú tomes conciencia de ti mismo, podrás entonces cambiar el mundo. Para mí, en el diseño de la zona 100% libre de discriminación, creemos que todos somos personas con posibilidades de ser discriminados. No solamente los grupos, los llamados grupos vulnerables. Cualquier persona acá puede vivir una situación de discriminación. Pero peor aún, cualquiera de los que está acá puede ejercer acciones para discriminar a alguien. Y nosotros generalmente nos enfocamos en cosas como los grupos vulnerables. Pero es que podemos ser discriminados por cualquier situación. Entender la discriminación, que no es amar al otro, que no es comprender al otro, es simple y llanamente reconocer que el otro existe. Que esa persona que está allí, al igual que tú, tiene los mismos derechos, desde la forma jurídica, pero también desde la expresión. Si no reconocemos la expresión del otro, que es totalmente diferente a la mía, por coloración de piel, por estatus serológico, por formas de comunicación, por diversidad sexual, por religión, por filosofías, por creencias, si no logro entender eso, jamás vamos a lograr la inclusión, ni el desarrollo realmente sostenible de lo que es el planeta entero. Algo que creo también, aquí hablamos mucho de juventud. Yo creo en la juventud, pero también creo en que cada persona tiene el potencial, por eso trato de ser libre de discriminación, de poder agregar, sumar esfuerzo para la construcción, en este caso, de nuestro país. Yo hice un proyecto hace un par de años, que era para dar a conocer el condón femenino. Y tenía promotoras a una señora de 70 años, enseñando en un centro comercial, en un centro comercial, a otras personas a que usara un condón femenino. Y la gente me decía, es una locura, ¿qué haces así hablando de eso? Bueno, mucha gente se acercaba y me decía, wow, yo quería haber tenido una abuela de esta manera, o sea, una abuela que me enseñara a usar un condón. Qué cosa tan loca, pero qué cosa tan increíble. Me decía, me da vergüenza que esa señora maneje información y yo no sabía sobre lo que ella me está hablando. Entonces, creo que tenemos que respetar a las voluntades y a las capacidades de todos. Hablamos mucho de juventud, pero la juventud depende y necesita de los que ya tenemos cierta edad, acabo de cumplir 50 y lo estoy asumiendo, y también de aquellos niños, de los más jóvenes, que a lo mejor no tienen experiencia, pero que tienen una visión. Entonces, creo que tenemos que vernos a todos, ver el potencial que tiene uno. Hay gente que es muy mayor de edad, que todavía tiene capacidad y deseos de hacer. Hay gente joven que no quiere hacerlo. Y no podemos, por ejemplo, minimizar o disminuir el potencial que tenemos cada uno y que podemos participar. Nuestra visión es, bueno, básicamente eso, es generar a través de nuestras experiencias o de la experiencia que vivas con nuestra asociación y con el trabajo que hacemos, es que te movilices tú, que cambies tú, que cambies tu visión, y luego, desde esa visión nueva, desde ese despertar que tengas de tu conciencia, entonces tú puedas impactar en el mundo. No logras eso. A veces hacemos repetir, repetir información, pero cuando vamos a accionar, seguimos accionando bajo los viejos paradigmas y bajo las mismas estructuras. Entonces, es muy importante que reflexionemos, que miremos al otro, al que está a nuestro lado, al que es diferente a nosotros, aquel que odiamos. No crean que porque trabajo zona 100% libre de discriminación, no me gustan algunas cosas. Hay muchas cosas que no me gustan. Pero he aprendido a respirar y decir, esa persona, por desagradable que sea, por diferente que sea, tiene tus mismos derechos de participar de manera plena y satisfactoria. Y no eres quien para decirle que no. Muchísimas gracias. Aplausos